Y bueno, él tuvo sus inicios, Lucha Villa sería clave en su carrera. Principios de los 60's, los palenques de México presumían a su reina, la grandota de Camargo, Lucha Villa. Su imponente voz, belleza y temperamento acaparaban las principales marquesinas. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué llorar? ¿Para qué, para qué, para qué, para qué sufrir? Lucha Villa alternaba con las principales figuras del espectáculo, a hijos Alfredo Jiménez. Los azares del destino la pusieron frente a frente con un apuesto joven que buscaba la gran oportunidad. Tenía hambre de conquistar los escenarios y se presentó como Vicente Fernández. Lucha quedó rendida a su talento y le concede entonces que le abra sus shows. La química entre ambos encantó y vendría en una serie de colaboraciones. Y esta histórica presentación. Vicente Fernández cantaba con el alma rota luego de haberse enterado del fallecimiento de su padre. El profesionalismo lo creció a la pena. En esta misma década, para 1966, fallece Javier Solís. A partir de entonces, Vicente Fernández se fija el reto de seguir sus pasos. El resto hoy es leyenda. De qué manera te olvido.